Y por qué me echas la luz, perdón Ay, ¿por qué te voy a dejar de grabar? No, 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 no te voy a dejar de grabar Transmite, transmite A ver, a ver, yo te estoy hablando bien ¿Y por qué me pegas? Transmite, transmite, se te está hablando bien ¿Por qué estás? No entiendes, se te está hablando bien A ver, a ver, a ver ¿Y por qué me pegas? Eso, eso ¿Ya? ¿Ya o qué? Te trepo Ya, trepame, si me quieres trepar, trepame Yo no estoy haciendo nada No, yo no estoy haciendo nada En estos momentos, elementos de policía No, yo no estoy haciendo nada ¡Dámenlo por allá! ¡Déjame suerte! ¡Yo no le estoy haciendo nada! ¡Déjenlo así! ¡Ya! ¡Apaga ese teléfono! ¡Está apagado el teléfono ya! ¡Dame! Es lo que quiere él, es este. ¡Déjenlo así!